Desde el mediodía, Venezuela abre sus puertas a través de nuestra pantalla. A las 12, los encantos de nuestro país en Conoce Venezuela. A las 12 y 30, exploramos cada estado a través de Turismo en Potencia. A la 1 de la tarde, recorre cada rincón de nuestra tierra en Taxi a la Criolla. Y a la 1 y 30, todas las aristas del teatro en Venezuela sobre tablas. Domingos de producción totalmente hechas en Venezuela. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!